Ante la probabilidad de lluvias en nuestra región y apuntando a evitar otra inundación, el Gobierno Regional Piura cuenta con el proyecto con número de expedientes 07024 del 2019, mejoramiento del servicio de protección contra inundaciones de las ciudades de Piura y Castilla, margen derecha e izquierda del río Piura, en el tramo Represa de los Ejidos, al Puente Cáceres, Distrito Piura y Castilla de la provincia y departamento de Piura. El proyecto denominado Mejoramiento del Servicio de Protección contra Inundaciones de las Ciudades de Piura y Castilla, margen izquierda y derecha del río Piura, en el tramo Represa de los Ejidos, al Puente Cáceres, contempla la colocación de tablestacas de más de 5 metros, las cuales son el corazón de esta obra. Estas tablestacas atravesarán el zapayal o base del río y serán el soporte del dique, el mismo que será revestido con losas de concreto, tal y como se hizo en el tramo ubicado entre el Puente Cáceres y el Puente Bolonesa. Este proyecto se encuentra actualmente con expediente técnico aprobado para el desembolso de los fondos e inicio de la construcción de defensas ribereñas, con tablestacas y losas de concreto en ambos márgenes del río, desde el Puente Cáceres hasta la Represa de los Ejidos, protegiendo a más de 39.000 habitantes de Piura y Castilla, entre las zonas urbanas de los Caceríos de Castilla, población estudiantil y docente de la Universidad Nacional de Piura y zona urbana de los Ejidos. Serán más de 5 kilómetros de defensa y se colocarán en ambos márgenes del río Piura, aproximadamente 2.700 metros por lado, que permitirán soportar venidas de agua de hasta 4.600 metros cubitos. Esta obra protegerá las zonas urbanas del Golf, Los Cocos, Fundo San Pedro, Quinta Ana María, La Ribera, El Chipe, Cacerío Miraflores, Universidad Nacional de Piura y El Open Plaza. Para el especialista en obras hidráulicas, el ingeniero civil Jorge Briones Gutiérrez, este proyecto de aproximadamente 129 millones de soles de inversión, contempla la colocación de tablestacas a lo largo de toda la defensa ribereña, las cuales atravesarán un estado duro en la base del río y darán estabilidad al dique revestido de losas de concreto, que se colocará a lo largo de más de 5 kilómetros. ¡Suscríbete al canal!